Mi siguiente invitado es el profesor Erick Santamaría Vallejos, él es profesor titular en la Universidad de Panamá y aspirante a decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Profesor Santamaría, un placer tenerle aquí en Next Noticias. El placer es compartido. Buen día, Fernando. Buen día a todo el equipo de tu audiencia del programa. Muy agradecido por esta oportunidad para poder compartir la preocupación o el sentir de un colectivo de profesores administrativos y estudiantes sobre un proyecto de mejora en cuanto a la gestión y desarrollo de una institución líder en la formación del docente panamín a nivel de Panamá. Sí. Y con la anuencia de, como bien dijiste, de mi candidatura a decano, con el apoyo de la vicedecana, la doctora Marielena Morales. Muchas gracias. Profesor, tal vez una coyuntura importante, porque hablar de la educación en estos momentos de COVID es hablar de falta de presencialidad, es hablar de clases virtuales, es hablar de un montón de falencias que han puesto a prueba el ya deteriorado sistema educativo nacional. Definitivamente que creo que parte de la responsabilidad en el caso puntual de una institución formadora de docentes para los diferentes niveles de escolaridad, creo que hemos estado muy ausentes en ese escenario, en ese sentir, para hacer un dominio del manejo de lo que llamaríamos el discurso pedagógico. Frente a esa ausencia de carácter con autoridad de una institución, definitivamente que las respuestas han sido muy escasas en algunos casos y en otras han sido muy exitosas, pero que lamentablemente no han tenido el nivel de divulgación o el nivel de empoderamiento del esfuerzo que se están haciendo. Por ejemplo, yo debo contarle a usted, mi estimado Fernando, que en el mes de marzo del 2020 recién se daba toda esta crisis producto de una situación, como todos sabemos, COVID-19, un colectivo de profesores de la Facultad de Ciencia y la Educación de la Universidad de Panamá nos aglutinamos preocupados en de qué manera podíamos orientar procesos de intervención didáctica que pudieran dar algún tipo de respuesta a todo lo que iba a suponer el cambio de una modalidad presencial a la búsqueda de una modalidad no presencial con sus diferentes modalidades a distancia y virtuales. Eso fue un trabajo que sirvió de alguna manera para orientar cómo teníamos que hacer algún tipo de componente basado en proceso y basado en producto que buscaran mejores logros de aprendizaje, sobre todo en una formación, en una educación caracterizada por la incertidumbre. Creo que una de las cosas que estamos apelando en nuestro proyecto es la preeminencia de volver a recuperar lo que hace 10 años atrás significó la Facultad de Educación, una facultad con permanencia constante en el manejo de la jurisprudencia pedagógica con autoridad que es lo que creo que de alguna manera ha hecho falta y de la cual estamos apelando para recuperar ese grado de liderazgo. Porque, profesor, hay algo que nos quedó la duda porque este confinamiento y esta virtualidad de las clases no solamente agarraron de sorpresa a los estudiantes sino también a muchos profesores que han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Ahora mismo la facultad cuenta con esa infraestructura de que alguien salga no solamente apto para dar clases presenciales sino dar clases virtuales con todas las herramientas tecnológicas que tiene a su alrededor. Se han hecho esfuerzos, Fernando, para de alguna manera individual o colectiva para ir respondiendo no solamente en cuanto a insumos instrumentales sino también sobre la necesidad de crear todo un proceso que es muy importante para buscar esos llamados logros de aprendizaje que están cimentados en los indicadores o en los predictores del aprendizaje manejando de alguna manera esenciales mínimos. Sin embargo, no se puede negar que en el caso puntual de la Facultad de Ciencia y la Educación de la Universidad de Panamá realmente se carece de toda una infraestructura logística con lo que llamaríamos dispositivos de las TIC es decir, de todo lo que supone la tecnología de la información y la comunicación no solamente en cantidad sino en calidad. Tanto es así, mi estimado periodista Fernando que por la carencia de una gestión no exitosa ni eficiente recientemente con los exiguos recursos que tiene la Universidad de Panamá se tuvo que destinar un presupuesto para tratar de corregir la estética o remozar la propia infraestructura ya que no parecía un centro de formación de docente tenía la perspectiva o la estructura no sé de qué para formar no sé qué pero los salones destruidos los mobiliarios no adecuados carencia de insumos tecnológicos la propia estética de la estructura del edificio deplorable eso hizo que, repito, la Universidad de Panamá no un programa de gestión por parte de la propia facultad tuviera que destinar en este caso de los presupuestos centrales de la universidad casi 170 mil dólares solamente para reparar los inodoros, los baños pintar, cambiar puertas tratar de ver en lo posible cómo pero esto no es suficiente por el simple hecho de que por espacios de 10 años se ha hecho una gestión totalmente deficiente que no ha podido dar respuesta a estos requerimientos para poder enfrentar situaciones de incertidumbre porque quiero que sepas algo, Fernando en la Universidad de Panamá y específicamente en la Facultad de Educación desde hace tiempo venimos predicando como referente teórico todo lo que supone la teoría de la complejidad en autores como Matthew Rickman o como Edgar Morin donde uno de los primeros principios que plantea es el manejo y la formación basado en la teoría del caos o de la incertidumbre sin embargo, pareciera ser que nos quedamos en la teoría un poco y en la práctica carecemos justamente de esos incertidumbre Por eso, profesor, la pregunta es ¿cuáles son sus características para liderar esa transformación en la Facultad de Ciencias de la Educación y con qué equipo cuenta usted para hacer ese proceso? Para empezar, debo decirte que eso está aglutinado en una propuesta o una ruta de trabajo que de manera colectiva aportaron profesores significativamente estudiantes administrativos y desde hace ya varias semanas se ha hecho o se ha divulgado la propuesta no obstante, para puntualizar nosotros estamos apuntando a una mejor gestión gestión desde el punto de vista curricular no me parece correcto, Fernando que todos los semestres todos los semestres y sobre todo caracterizados en estos últimos 10 años los procesos de matrícula estén deficientes por ejemplo, no es correcto que un estudiante se matricule en 7 asignaturas y luego le aprueban 5 y de esas 5 asignaturas finalmente queda dando 2 asignaturas porque no se ha dado el debido cumplimiento del plan de estudio para darte una muestra de lo que te estoy señalando miren, el Estatuto de la Universidad de Panamá en lo que concierne a apertura de carrera nueva o cierre de carrera específicamente en el artículo 301 dan los procedimientos de cómo se cierra una carrera y cómo se debe abrir puede creer usted que estudiantes que después que habían dado 4 años de su formación se encontraron con que este año tenían que hacer 18 nuevas asignaturas es decir, suponiendo 3 años más de lo que era inicialmente su carrera y fueron y buscaron en la actual administración de la Facultad de Ciencia y Educación cómo solventar, cómo curricularmente atender esta situación en atención a lo que establecen los propios procedimientos universitarios y se encontraron con la triste noticia de que no le pudieron resolver a lo interno de la facultad sin embargo a base de un colectivo de profesores pudimos orientarlos y esas orientaciones dieron al lugar que tanto el Consejo de Centros Regionales como el Consejo Académico en atención justamente a lo que establece el Estatuto hicieran justicia para aproximadamente 300 estudiantes que estaban siendo obligados y sometidos a que volvieran a dar una carrera donde había un gran problema desde el punto de vista de contenido curricular asignaturas o pretextos nuevas pero con el mismo tratamiento de contenido entonces me parece que hacer justicia en primera instancia con los estudiantes sobre lo que significa un plan de estudio o un programa de estudio yo creo que es un poco hacia donde apuntamos ¿no? Así es Igualmente si me lo permite Fernando hay un problema muy grave hay estudiantes que se han metido en carreras de licenciatura con salidas intermedias ¿cuáles son las salidas intermedias? carreras técnicas claro y se comprometió la facultad con que una vez terminado esta fase de salida intermedia le otorgarían su título pues debo decirle que desde 2013 estudiantes han salido de la salida intermedia apelando a su título o a la expedición de su título en carrera técnica y no ha sido posible ¿y eso qué significa? que le estás afectando a un colectivo de ciudadanos su posibilidad de pronta inserción en un sistema de productividad en un sistema que busca garantizar procesos de calidad ese es otro problema que también apunta un poco nuestra propuesta que fue trabajada colectivamente por docentes estudiantes y administrativos una situación que te decía Fernando no, no profesor digo muy completo ¿tiene alguna página web donde uno pueda leer estas propuestas y sobre todo pues hacerle frente a eso del voto clientelista algo que existe en una universidad que debería ser la élite pues y donde la gente debería votar tener ese voto consciente por encima del clientelismo pues tan extenso en nuestra política criolla totalmente de acuerdo Fernando hay una preocupación muy latente recientemente en lo que está ocurriendo en estas festividades electorales de la universidad de Panamá hay un problema de conciencia y si tuviera que tomar como referencia los grandes aportes de la neurociencia hay un problema de conciencia con C no con SC la conciencia con SC es un dispositivo es un chip que todo ser humano trae pero la conciencia es la capacidad de razonamiento es la capacidad de madurez evolutiva consciente que tiene el individuo ¿qué ocurre con el problema de la conciencia con C en estos procesos? ¿quién no conoce a Erick Santamaría Vallejos y a la doctora Marilena Morales en un conjunto de 36 años de servicio? ¿quién no conoce los grados de beligerancia los grados de dominio del discurso pedagógico que tenemos y que poseemos y que hacemos latente en cada encuentro de los consejos de junta de facultades mis escritos en diferentes medios de comunicación mis presentaciones en diferentes webinar a nivel nacional e internacional ¿verdad? que dan garantía del nivel de compromiso que históricamente hemos tenido con la institución no obstante basado en la mezquindad basado en intereses mezquinos no vemos la institucionalidad sino vemos los beneficios que me puede dar un candidato de repente usted puede encontrar en esta parafernalia electoral supuestos emisores privilegiados que su pretexto de tener un determinado cúmulo de años apelan a una candidatura pero no porque sea la candidatura más correcta en beneficio de la institución en beneficio de la colectividad sino que en qué medida ellos me siguen garantizando solamente ir a trabajar una vez por semana o una vez al mes carencia en cuanto a su presencialidad escasa presencia frente a los conflictos que la institución constantemente ha tenido en los que nunca aparecen sin embargo salen ahora exponiendo falsos discursos falsos profetas pero que todo mundo debe aplicar la conciencia de que lo que están buscando es favoritismo político para seguir garantizando una deficiencia si lo que no existe en dos periodos no lo vas a hacer una marcada deficiencia como pretendes aspirar a un tercer periodo donde has demostrado que tienes carencia en el discurso pedagógico que tienes carencia en la jurisprudencia didáctica y obviamente todo esto afecta lo que justamente inicialmente en mi estimado Fernando sobre la necesidad de un empoderamiento de un posicionamiento de una institución que debe ser líder en la formación del docente panameño a nivel local y que debe apuntar hacia una formación líder a nivel regional así es profesor Erick Santamaría Vallejo profesor titular de la universidad aspirante adecano de la facultad de ciencias de la educación gracias profesor voy a información comercial muchas gracias a todos y a ti Fernando cuando regrese